Hoy veremos una metáfora hermosa que nos habla acerca de vasos de arcilla que utiliza el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en este texto Pablo mezcla varias metáforas. Se refiere a los vasos de barro que muchas veces se usaban para ocultar valores en tiempos de asedio, y también a las lámparas de arcilla que se usaban en los tiempos bíblicos para iluminar los hogares de la gente. Y aunque las metáforas están algo mezcladas, en realidad no entran en conflicto, porque la luz de la lámpara también se puede considerar un tesoro. Y en nuestro versículo de hoy, al apóstol Pablo contrasta el carácter precioso de la luz del evangelio con la debilidad del mensajero angélico, y asimismo la riqueza del tesoro del mensaje de salvación con el frágil instrumento que la lleva. Los vasos de barro, nosotros, somos meramente recipientes que contienen el precioso tesoro que es Cristo mismo. Y cuando los 300 soldados de Gedeón recibieron la orden de salir al encuentro de la suerte de los madianitas. Cada soldado debía llevar un vaso de barro que contenía una antorcha. Y cuando se diera la señal convenida, debían romper las vasijas para que la luz resplandeciera, y al mismo tiempo tenían que gritar, por Jehová y por Gedeón. Desde un punto de vista humana, esta estrategia debe haber parecido a la debilidad misma, porque no es ninguna estrategia de guerra, ir con cántaros, quebrarlos para alumbrar una luz. Pero cuando se obedeció el plan de Dios, los enemigos de Israel huyeron. Piensa, amigo y amiga, en el débil instrumento humano que Dios empleó, es a saber Gedeón. Ante su llamamiento no había nada en él que permitiera sospechar que fuese un intrépido conductor de hombres, y después de su milagrosa victoria sobre los madianitas, él, sin sanción divina alguna, vergonzosamente se arrogó las prerrogativas del sacerdocio arónico. No obstante, este fue el hombre que Dios eligió para que cumpliera sus propósitos. ¿Por qué? Porque era el mejor hombre que podía encontrar en medio de la apóstata y de la apostasía en Israel, y porque estaba dispuesto a permitir que Dios lo usara. Amigo y amiga, Dios también te va a usar si tú permites que te use. El hecho de que el vaso sea de barro no le da mérito delante de Dios. Los que creen que porque en lo pasado Dios empleó a hombres con pies de barro para que cumplieran sus propósitos y que por eso mismo va a pasar por alto sus pecados, cometen una serie de equivocación. Todos necesitamos justificación, pero permitamos que venga de Dios y no de nosotros. Porque la parte que tenemos que desempeñar es lograr que nuestros frágiles vasos humanos se rompan para que el tesoro inapreciable es a saber Cristo pueda ser visto por todos. Y es así que es una mejor manera de vivir.